He pasado casi toda mi vida viajando. Nunca había sentido que tenía un hogar, hasta que llegué a Avalor. Solo deseo una sola cosa que haría mi vida perfecta. Mi mamá siempre viaja por el mar, navega sin parar. Sé muy bien, ella debe trabajar, aunque quisiera yo verla aquí. Junto a mí. Hace tiempo que ella prometió que iba a regresar. Y por fin ella desembarcará y vamos a vivir juntos ya. Volverá, ya pronto será. Mi gran anhelo llegará, a casa pronto volverá. Y por fin se quedará. Grandes cosas podemos compartir, calor tan familiar. Este sueño yo ya quiero cumplir, y esto es posible de lograr. Volverá, ya pronto será. Mi gran anhelo llegará. Mi gran anhelo llegará, a casa pronto volverá. Y por fin se quedará. Y por fin se quedará. Y por fin se quedará.